Está tocando y entregando en dirección a Achillier. Achillier va jugando la pelota por bajo. Mirá a dónde fue a buscarla el jugador Bolaños. Va tocando Bolaños. Bolaños jugó la pelota. Entregó otra vez para Novoa. Novoa trató de tocar. Tiró adentro. Picó Caicedo. Caicedo atrás. Gol, 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 gol de Ecuador. Gol, gol de Ecuador, gol de Ecuador. Una jugada que la hicieron muy bien, muy bien. El toque fue de Paredes hacia el medio. El pase de Novoa para Paredes. Paredes con el centro atrás y entra Caicedo para definir y anota el primer gol de la tarde para el equipo ecuatoriano. Cuando no aparecía, ¿eh? Era la primera vez prácticamente. Llega el gol de Ecuador a los 23 minutos. Ecuador 1. Uruguay 0. Caicedo. No se veía por ningún lado el gol de Ecuador, ¿eh? Esa es la verdad. Pero lo que te decía, un puntero derecho es Paredes. Un puntero izquierdo es Ajoví. Por eso el trabajo que está haciendo Cavani. Qué buena pelota le mete Cristian Novoa, ¿eh? Una pelota medida. Cavani no llega. Pelado Cáceres tampoco. Y llega a internarse en el área, el lateral derecho de los ecuatorianos. Y ahí está la falla. Después el pase adentro. No llegan para cortar al poderoso, al polentón Felipe Caicedo que define notable. Después Felipe Caicedo y 1 a 0. Qué bien que la hizo primero en el pase Novoa. Después, en el desborde, Paredes, reitero, no se veía gol de Ecuador. Uruguay controlaba bien, pero llegó. Tercer gol de Felipe Caicedo en el torneo. Quinto gol de Ecuador es el primero que recibe la selección de Uruguay. Bueno, ahora hay un tiro libre que va a corresponder al equipo ecuatoriano. No se vio por ningún lado, ¿no, Colón? No, no se vio por ningún lado, pero se vio por el único lado donde ellos pueden atacar. Que es por el lado derecho. Por el lado izquierdo no tienen ataque. Y bueno, vino por ese lado, lamentablemente. Hay tiro libre. Lo va a tomar Lodeiro. Pasamos los 5 minutos. Va a levantar la pelota Lodeiro. Mete el centro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Cavani, que lo critica en carajo Y ese es un goleador, es un goleador de raza Que aparece cuando tiene que aparecer Cavani, Cavani, a los cinco minutos El centro de Orobeiro fue justo, puesto con la mano Y el matador, el goleador de raza Ese que lo quieren todos y que lo tenemos nosotros Mete el golpe de cabeza, el Elie Cavani, sí Matador, tira el rifle, Matador Empata Uruguay, y esto es justicia absoluta con el trámite Uruguay 1, Ecuador 1, Cavani, Cavani carajo Fútbol por la treinta La zurda de Orobeiro y el centro La cabeza del matador Cavani Que juega por ahí porque el maestro sabe donde lo tiene que poner Y desde Sudáfrica 2010 que lo pone por ahí Y sí, a veces hace sacrificio A veces va a laburar por demás Pero el gol lo sigue teniendo ahí El as del Club París Ahí apareció Cavani Bendita pelota quieta para el fútbol uruguayo Sí, Carlos, justicia con el trámite Están empatados Y ahora el problema es para Ecuador Primer gol de Cavani en la seleccionatoria Sexto gol de Uruguay en el torneo Es el primero que recibe la selección de Ecuador Aquí saca Aróbalo Aróbalo toca para Orobeiro Orobeiro va a jugar Tocando para Cavani Cavani toca al medio Redota Le pega a Cáceres Tiró para Abel Abel levantó Y allá va el Pato Sánchez Es un infierno lo que corre Aparece buscando la pelota Y va saliendo con ella Entonces el jugador Ayoví Ayoví para Montero Montero con el balón Aniódola por el sector izquierdo Se la llevó A toda velocidad Escapó, tiró Mulera Fidel Martínez Fidel Martínez Alcanzó a tocar la Muslera La sacó Muslera La tiró por el costado Y entrando por el otro sector No sé quién era Fidel Martínez Fidel Martínez el gol Fidel Martínez Fidel Martínez Fidel Martínez Fidel Martínez Fidel Martínez Perfecto Bueno, el color 2 a 1 15 minutos Cuando el partido más estaba Cuando el partido más estaba A punto de Caromelo Gana el color 2 a 1 Fútbol Por la 30 Un gol de la altura, ¿no? Un gol de la altura Y un gol del cansancio Porque se metió notable Notable se metió Entre Maxi Pereira Y entre Gidio Areva A los ríos Jefferson Montero El 7 Hizo la diagonal Hacia adentro Y lo miraron Por cansancio Esto en el llano no pasa El rebote en Muslera El remate de Montero Y reacciona tarde El pelado Cáceres También por cansancio Y por la altura No es una reacción del pelado Cáceres de siempre Lo madruga Fidel Martínez para el rebote Y ahí llega el 2 a 1 Cuando Uruguay estaba mejor Primer gol de Fidel Martínez En el torneo Sexto gol que hace La selección ecuatoriana Es el segundo Que recibe Uruguay Y ataca a Uruguay Le va a quedar una La tiene Roland Es la última Roland tocó Cavani Entregó para el palito No llegó La corre para sacar Después pared A la tribuna Y lo termina A la tribuna La tiró Y lo termina Ganó Ecuador Ganó Ecuador Sin sobrar de nada Uruguay dejó La pier en la cacha Hay que decirlo Este equipo uruguayo Ha dejado hasta la piel En la cacha De verdad Ha perdido por 2 a 1 Pero han entregado Absolutamente Todo Pero todo Todo Desde todo punto de vista Y con todo Con un arbitraje Que debió expulsar A Quiñones En el primer tiempo Seguro Un pianchazo Alegoso La otra plancha acá Sobre el Tata González Lo mismo Un árbitro Permisivo Con el locatario Está claro Ha ganado Ecuador Se sabía Que esto iba a ser muy duro Quieren sacar a Cavani Y está bien Que lo saquen Porque A tanto de que Esto se ha terminado Ya se ha terminado 2 a 1 Esto está liquidado Colo Me voy a llevar a juzgarlo Para hacer algunas notas Pero como vos bien decías Historia juzgada esto Y me deja la tranquilidad Por lo que mostró Uruguay hoy Por lo que viene Si señor Damián Dame el título De tu comentario Uruguay se va fortalecido De Quito Vendió carísima la derrota Tuvo sus chances El partido por muchos momentos Mereció empate de Uruguay Y creo Que en definitiva Hubiese sido lo más justo Ecuador le ganó notable Argentina en el monumental Sufrió con Bolivia en Quito Sufre con Uruguay Otra vez en Quito De local Pero es el líder De la clasificatoria Así va a ser este camino Con idas y vueltas Con suba y baja emocional Y sobre todo en resultados Uruguay Camina bien Rumbo a Rusia Y es lo importante